Triste me encuentro Desde que se fue mi amada se la llevaron Para tierras muy lejanas porque soy pobre Sus padres me la negaron de sentimientos Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido no estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Ay, qué sufrimiento con querer y no poder Alguien me dijo Que por esta calle vive que ni un piquito Que parece una paloma cautiva y triste Que ni a la puerta se asoma Ella sería Ay, la dueña de mi amor Si estoy dormido ya estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Ay, qué sufrimiento con querer y no poder